En este vídeo veremos la misión de conseguir estar unos segundos en el aire con un vehículo, vamos con toda la información. Pero antes recordarles a todos que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y justo aquí escribir mi código ABAX tal cual lo están viendo y luego darle en aceptar. De esta forma llevará muchísimo al canal así que gracias por el apoyo. Y a ver gente, con cualquier vehículo se refiere literalmente a cualquier vehículo, entonces nos sirve cualquier camioneta, por ejemplo, cualquier camión como por ejemplo este, un coche cualquiera. Incluso las motos nos servirían sin ningún tipo de problema y estas últimas sobre todo son las que recomiendo para poder estar en el aire más tiempo ya que es mucho más fácil. Sobre todo más que estas motos, que bueno ahorita se consiguen con más probabilidad, recomiendo las motocross. Ya que con esas motocross podemos saltar de manera prácticamente infinita, cada rato podemos estar saltando. ¿Cómo se consiguen las motos y estas y las motocross? Bueno, se encuentran en todo el mapa. Es inútil decirles como que, o mostrarles los puntos donde aparecen porque por todo el mapa aparecen. Es cuestión de que ustedes tengan suerte de conseguir alguna. Pueden ir a gasolineras como por ejemplo esta, algunas cabañas, edificios. Por ejemplo en Granja Grandiosa hay muchos puntos de aparición, por aquí por Cantera, por Plaza Pintoresca. Hay muchos lugares, les digo gente, es cuestión de tener suerte. Ahora, si ustedes están en el modo de juego con construcción, un truco que pueden hacer sin problemas es, bueno, reunir algo de material y luego construyen una rampa. Ok, construyen unas escaleras hacia arriba de unos 5 pisos más o menos y básicamente van con su moto, con su vehículo y suben estas escaleras y así van a estar un par de 3 segundos en el aire. Aprovechen sobre todo cualquier precipicio, cualquier forma de permanecer aunque sea 1 o 2 segundos en el aire que así irán avanzando poco a poco. Ahora, si tienen la suerte de conseguir una moto de cross ya esto se vuelve muchísimo más fácil porque pueden mantener presionado el botón de salto con el que saltan normalmente con el personaje y luego soltar el botón. Y fíjense que estaremos saltando y por lo tanto estaremos permaneciendo segundos en el aire. Y eso lo pueden hacer, como les digo, de manera prácticamente infinita. Esto sería el mejor método, fíjense ahí donde conseguí una moto, por aquí por la zona de nieve, pero es que es cuestión enteramente de suerte chicos. Pueden ir a este lugar y ojalá que la consigan y si lo logran hacer, como pueden ver, es muchísimo más fácil. Ahí van como 2 segundos o 3 segundos, además si lo hacen en precipicios como por ejemplo este, mira, duramos ya como 8 segundos. Bueno, esa era un poco, pero duramos bastantes segundos en el aire, ojalá que puedan conseguir una de estas motos para que lo pasen en un minuto. Y bueno gente, esto es todo, suscríbete, activa la campanita, utilice el código IBX para apoyar al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.